Hola Estela, pues nada, solamente quería desearte feliz cumpleaños y pues decirte que eres la mejor amiga que tengo te quiero muchísimo y como no sabía otra forma pues bueno, grabando este vídeo digo yo que espero que te guste y bueno, te voy a cantar el cumpleaños feliz que es lo que se suele cantar en esta ocasión que años feliz, que deseamos a ti que nos cumplas en tu día que nos cumplas feliz pues eso, que los cumplas feliz, que te olvides de tonterías de la gente que no te quiere y que les peten porque es lo que se merecen, porque eres una persona fabulosa y que te quiero con locura y lo sabes y que bueno, como la música es nuestra vida y cantar es lo que se me da bien a mí y lo que se te da bien a ti pues creo que te mereces esta canción perdóname los fallos, hace mucho que no la canto porque necesito cantarla contigo entonces cuando veas este vídeo, pues cantala, hombre bueno mujer, pues eso, cantala conmigo y espero que te guste, porque creo que es lo que te mereces porque por ti, todo siempre he estado pensando en cómo agradecerte por hacerme el regalo más grande, más fuerte haberme regalado todo lo que tienes sí, es así es así has perdido tu tiempo por mis ilusiones y cambiaste llorar por luchar en mi nombre por buscarme en un lugar donde fuera valiente para ser feliz conmigo mismo conmigo mismo por ti lo usaré por todo el cariño que has puesto conmigo por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo siempre me has demostrado que eres como un milagro algo tan especial algo tan especial que siempre me ha arropado me has ganado me has ganado mi cruzosa que te haya retado si es así es así es así por ti lucharé por todo el cariño que has puesto conmigo te llevo conmigo por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo te llevo conmigo te llevo conmigo te llevo conmigo conmigo te voy a cantar esta canción ahora bueno, un cachito porque sé que te gusta tanto que te la voy a cantar a que sí a que te gusta mucho esta canción pues te la voy a cantar que lo veas, que te quiero y que te conozco a ver, te gusta mucho suena a ironía, ¿verdad? pues sí te gusta mucho que te gusta mucho que te gusta mucho pero poco y al llegar que te gustó vemos que estuvo cuando barrio nas 5 50 un Y ahora te voy a cantar esta canción porque gracias a ti soy feliz. Yo solo quiero que escuches esta canción. Bueno, y ya si quieres ver más pues te metes en la página y lo ves. Que eso, que te quiero mucho y que feliz cumpleaños, mamita. Un besito.